¡Hola amigos de Tezcatec! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo los últimos rumores que tenemos hasta ahora acerca del Nokia 10, un dispositivo que según todos los rumores que se han filtrado me ha sorprendido bastante y algo que me llamó mucho la atención como les dije en el top news anterior es que posiblemente va a ser el primer teléfono en traer 5 cámaras, así que vamos a comenzar Bueno amigos vamos a comenzar a hablar acerca del diseño de este dispositivo y es que se rumorea que el Nokia 10 va a contar con un espectacular cuerpo de cristal y aluminio y también los bordes de este teléfono van a ser bien reducidos o sea que vamos a tener mucho más espacio de pantalla y esta pantalla sería de 6 pulgadas, también como podemos ver en el concepto se dice que va a contar con dos altavoces estéreo, algo que no habíamos visto en teléfonos Nokia con sistema operativo Android. Como les había dicho en el top news de hace una semana, el Nokia 10 podría contar con 5 cámaras principales, ya que Nokia se estaría concentrando en mejorar el sistema fotográfico, pero algo negativo que podemos ver a simple vista es que se va a formar una gran joroba en la parte trasera del teléfono, lo que sería algo un poco antiestético. Continuando con la cámara, este contaría con dos sensores y 5 lentes firmadas por la compañía 6, además de un flash LED y un autoenfoque mediante láser. También este va a tener posiblemente su lector de huellas dactilares en la parte trasera y en cuanto a características técnicas se dice que va a contar con el Snapdragon 845 y la última versión de Android, o sea la 8.0. Bueno gente, estos han sido los rumores que tenemos hasta ahora acerca del Nokia 10. Recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de estos rumores. ¿Te lo comprarías? ¿Sí o no? Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega. De TSK Tech.